Y la Administración Municipal ha entregado a tiempo los documentos requeridos por los concejales de la Comisión Primera para el debate del superávit. Este proyecto será la carta de navegación de la Administración. La Secretaría de Planeación Municipal de Arauca explicó los proyectos importantes que hay en el superávit para la capital araucana y también dio a conocer que los documentos requeridos por la Comisión Primera siempre se han hecho llegar a tiempo. Yo creo que este superávit está alrededor de los 57 mil millones de pesos, de los cuales hay un contracrédito de 20 mil millones que debo hacer la aclaración, estos 20 mil millones se habían aforado el año inmediatamente anterior para la culminación de la planta de tratamiento del municipio de Arauca debido a que no se pudo llegar con el cierre financiero, de que no se aprobó el proyecto de acuerdo para el empréstito donde facultaba al alcalde, pues nos tocó contracreditar esos 20 mil millones de pesos y darle prioridad a diferentes proyectos que llevan desarrollo al municipio de Arauca y al cumplimiento de metas de nuestro último año de periodo del gobierno de Arauca Creemos y Podemos. El jefe de la cartera de planeación municipal dijo que existen muchos proyectos de vías rurales urbanas a través de derechos de petición por parte de la comunidad. Hay proyectos bastante importantes de vías para llevar el desarrollo debido a los derechos de petición, acciones populares que hemos tenido solicitudes de la Defensoría del Pueblo, de las diferentes entidades para llevar el desarrollo a estas comunidades está la pavimentación de Villamaestro, está la pavimentación de la carrera 18 de San Luis, está la de Miramar, está primero de enero, está la vía Caracol también hay unos proyectos importantes de adulto mayor donde se asegura la alimentación de estas personas vulnerables y de los cuales hemos cumplido a cabalidad año a año con ellos también están unos proyectos de salud debido a un recurso que llegó de SGP Salud Inversión tenemos diferentes proyectos para las poblaciones, las negritudes, para los LGTBI, para adquirir el predio de la reubicación de los himnos que se encuentran en Belo Horizonte entonces hay diferentes proyectos que nos llevan a cumplir una serie de metas que nos llevan al desarrollo del municipio de Arauca y de los cuales la administración municipal está dispuesta a dar todas las respuestas a las observaciones que han diferido los diferentes concejales para que a bien se lleve la aprobación del mismo para el funcionario el proyecto del superávit es una herramienta financiera para el municipio capital yo creo que el superávit es una herramienta financiera que se utiliza año a año debido a la premura del tiempo que no se ejecutan en los años anteriores la administración municipal tiene un talón de Aquiles que es la suspensión de las regalías que fueron en el 2009 por malos manejos administrativos y de los cuales nos toca surtir el trámite ante el Ente Nacional, ante el Departamento Nacional de Planeación para que los proyectos que quedan inmersos año a año en el presupuesto del municipio de Arauca que son de inversión sean revisados por ellos, sean observados y una vez estén listos ellos autorizan el desaplazamiento para la contratación y ejecución de los mismos la administración municipal ha respondido a tiempo las inquietudes de los concejales de la Comisión Primera nosotros hemos dado las respuestas necesarias que ellos han pedido nosotros tenemos una solicitud por parte de la Comisión Primera que es la que está debatiendo el proyecto de superávit y ellos hicieron llegar una petición el 15 de mayo nosotros dimos respuesta hoy 23 de mayo a las mismas para aclarar las dudas necesarias a este proyecto de acuerdo de superávit que cursa aquí en el Consejo La administración municipal espera que la Comisión Primera del Consejo Municipal del voto positivo a este proyecto Estamos nosotros dispuestos a dar respuestas a trabajar en equipo para que se lleve a un final feliz y los más beneficiados van a ser la comunidad y el desarrollo de Arauca yo creo Los informes y documentos reposan en el Consejo Municipal solicitado por los integrantes de la Comisión Primera